¿Cómo están bailando, eh? Qué lindo día, domingo, qué bueno que está el festival. Queremos agradecer a Gustavo Laurino por la invitación, por segundo año. Queremos agradecer a toda la gente que viene y que temprano nos hace el aguante. Y a los chicos de sonido, que son lo más, que laburan re bien y hace tres días están laburando. Muchas gracias. Especialmente para León, que es el segundo primero. Bueno, este día va a maestruir. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4, 5. 3, 4. 4, 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!